Según los datos presentados el jueves por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, las ventas de vehículos aumentaron en septiembre por cuarto mes consecutivo. El volumen de ventas se acercó en septiembre a las 2,71 millones de unidades, creciendo un 5.7% respecto al mismo mes del año pasado. Los analistas indican que las recientes ventas son relativamente fuertes y el repunte obedece al sólido crecimiento económico y a los mayores incentivos para los compradores de vehículos. Los datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China muestran, asimismo, que las ventas de vehículos de nueva energía aumentaron en septiembre a un 79%. Esto se debe a la política gubernamental para promover el sector y dejar atrás los tradicionales motores de gasolina poco a poco. En lo que llevamos de este año, las ventas de vehículos de nueva energía ascienden a 398.000, un 37.7% más que en 2016. Según estos mismos datos, a finales del año pasado, se contabilizaban más de 200 compañías especializadas en este tipo de vehículos. CGTN en Español.